El informe de la libertad religiosa da ayuda a la iglesia necesitada, que habla sobre los ataques a la libertad religiosa que han aumentado un 37% y alcanzan a un total de 4.900 millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial. De los 61 países donde se vulnera esta libertad religiosa, en 28 países de esta vulneración se concreta de forma de persecución, y 13 de ellos en África, donde prolifera la expansión de la violencia islamista, y entre 3 países en forma de discriminación. De entre las confesiones religiosas, la fe cristiana es la más perseguida en el mundo. Señala el informe a la escala mundial, la retención y consolidación del poder en manos de gobiernos autoritarios y líderes de grupos fundamentalistas ha provocado el aumento de violaciones de todos los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. Menciona específicamente los casos de presión general de las comunidades religiosas en países como Turquía, Siria, Nigeria, Irak, China, India, Pakistán, y denuncia una creciente cultura de la impunidad. Gracias.